La verdad que tengo la sensación que en esta semana algo ha cambiado en la política española. Esos cinco días de misticismo que ha atravesado Pedro Sánchez como si estuviera realizando el camino del héroe, a veces me hacen pensar en si hasta qué punto puede haberse vuelto al lado oscuro. Este proceso de silencio, meditación, para después volver más fuerte que nunca y deseoso de poner un punto aparte, no se parece casi a la transformación del Jedi Anakin Skywalker pasado al lado oscuro en el famoso villano de Darth Vader de Star Wars. Y la verdad que, conforme me han venido inputs y mensajes y he visto la producción de vídeos de otros canales, he ido recopilando una serie de vídeos que son realmente escalofriantes. Sí, y además, como colofón, todo acaba confluyendo en las elecciones catalanas en un discurso que da Pedro Sánchez, del que te voy a poner un fragmento en este vídeo, que parece el discurso del odio a través del cual nadie se va a dar cuenta de ese odio, pero todo le aclaman como hicieron cuando Palpatine declaró el imperio en la película de Star Wars. Pero bueno, si quieres ver este paralelismo y si además quieres ver otros parecidos en la historia de los que te hablé en otro vídeo, hoy aquí vas a tener unos ejemplos muy, muy, muy pragmáticos. Así que venga, vamos con el vídeo. Sí, la verdad que, bueno, va a ser un vídeo cortito donde vamos a hacer como un collage de distintos vídeos. Me voy a servir de un gran trabajo que ha hecho un tío blanco hetero que ha transformado la voz de Pedro Sánchez y su discurso en tramos de cuando vino el lunes renovado y casi volviéndolo al lado oscuro. Hace su discurso bastante más impactante y bastante más creíble, si cabe. Fíjate lo que tenemos. Espero que Sergio no le siente mal, que me aproveche de parte de su producción, pero esta me va a servir para después crear el resto del contenido de este vídeo. Mira. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liberar con firmeza como presidente del gobierno de España. Gracias. Mostremos al mundo ese rechazo colectivo que yo me ofrezco a liderar. Te pido que mantengas reservadas estas palabras, porque vamos a ver ahora a alguien que tuvo discursos parecidos y utilizó palabras parecidas, reaccionarios, conservadores, etc. Fíjate. Tal vez comprobaréis que me he vuelto más áspero de lo que vosotros pensabais. Y fíjate. Yo no soy deseoso de tranquilidad y de paz, sino que soy ansioso de nuevas luchas y desafíos. ¡Luchas, luchas, 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 luchas! ¡El día en que volveremos a tomar la marcha! Yo espero que todo el pueblo italiano me siga. Y espero que estéis dispuestos a más sacrificios. Y yo espero que no renunciaréis a vuestro esfuerzo. Con un gesto de generosidad hacia los ilusos, los reaccionarios, los retrógrados, y los conservadores, los regresivos, los reaccionarios, que se habían ilusionado con algunas palabras inútiles de parar la voluntad de un pueblo. Este acto será interpretado de la manera correcta. Algo por el estilo. No se entiende muy bien, pero entiendo yo que está diciendo esto. Pero fíjate, esto continúa con un discurso que casi podría tildarse de discurso de odio en la campaña de Cataluña. Odio contra Vox y contra el Partido Popular. Bulos que se propagan por esos pseudomedios en los medios y en las páginas web. Luego tertulias en distintos medios de comunicación que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Y luego al Partido Popular y a Vox, que los llevan a las tribunas políticas. Y luego asociaciones ultraderechistas que judicializan ante los tribunales todas esas difamaciones y esos bulos. Parecidos, extraños, claramente adaptados a los tiempos, pero también adaptados a situaciones cinematográficas como el discurso de Palpatine en la proclamación del imperio. Fíjate. A partir de hoy, todo Jedi será perseguido, arrastrado y despedestrado. Los que pretendían acabar conmigo han sembrado mi cuerpo de cicatrices y deformidades. Pero que esto quede claro, mi determinación no ha sido jamás tan enérgica. A fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la república, de forma inmediata, se convierte en el primer imperio galáctico para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. El imperio galáctico para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. La campaña contra los bulos, contra las asociaciones, la derecha mediática y judicial, y todas esas cosas. Así es como muere la libertad en un estruendoso aplauso. ¿Qué podemos decir de nada más después de escuchar esta frase? Para reflexionar. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad mientras nos dejen hacerlo y no suframos las consecuencias. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.